Rusia solicitó este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU celebrar una nueva reunión sobre la situación en Siria este viernes. La delegación rusa, además, ha pedido la presencia en el encuentro del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasilin Ebencia, ya había adelantado poco antes la intención de su país de reunir, pronto, al Consejo de Seguridad, en este caso en formato abierto, para analizar las tensiones en torno a Siria. Lo hizo al término de una sesión a puerta cerrada sobre ese tema, celebrada a petición de Bolivia. Nevencia, en declaraciones a los periodistas, avisó de que hay riesgo de una «guerra» entre su país y Estados Unidos y Washington decide lanzar un ataque contra Siria. «No podemos excluir ninguna posibilidad, lamentablemente, porque hemos visto mensajes saliendo de Washington que son muy belicosos», dijo. El presidente estadounidense, Donald Trump, avisó a Rusia de que se prepare para una actuación con misiles contra Siria, en represalia por el supuesto ataque químico del pasado sábado en la ciudad de Duma. Washington acusa al régimen sirio, aliado de Moscú, de ser responsable de ese uso de sustancias prohibidas. Hoy, no obstante, el gobierno estadounidense pareció suavizar el tono, con Trump diciendo que aún no se ha tomado una decisión sobre un posible ataque y con el titular de defensa, James Mattis, subrayando la necesidad de que haya una investigación para determinar lo ocurrido en Duma. Entérate, con información de FRAMG.